La Fundación Guggenheim reúne por primera vez en Londres a reconocidos artistas latinoamericanos que presentan escultura, pintura, dibujo, instalaciones y video. La South London Gallery expone una escultura a base de tortillas del mexicano Damian Ortega y los símbolos o platillos de Carlos Zamorales con la obra Veremos cómo todo reverbera. Las obras de arte de la exposición bajo un mismo sol, adquiridas por la colección Guggenheim de Nueva York, reflejan la diversidad de la región. Por ejemplo, la obra de la mexicana Minerva Cuevas reflexiona sobre la explotación de recursos naturales en Centroamérica. Latinoamérica no es una región homogénea y así está plasmado en la obra de 41 artistas en exposición que fue curada por el mexicano Pablo León de la Barra. Yo siento que ellos no ven o van más allá de la obra de arte como objeto de contemplación en la pared, sino como algo que nos acompaña en este repensar o que levanta preguntas sobre el mundo para invitarnos también a dar soluciones. La exposición llega por primera vez a Europa después de presentarse recientemente en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Bajo un mismo sol, Arte de América Latina hoy se presenta a partir del 10 de junio con una propuesta dinámica y original. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal Notimex.